Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión en vivo. Estoy muy contento porque estamos haciendo constantes todo este tipo de eventos en los cuales les comparto cómo puedan desarrollar una marca personal, cómo puedan posicionar sus productos cada día. Y pues vamos a entrar en materia. La verdad es que ayer escribí aquí en este grupo que pues lo importante era como desarrollar una, o sea, el cómo de vender en servicio. Pero hoy quiero ampliar ese espectro de información para que también pues tengan como identificado cómo lo pueden hacer con productos al igual. Entonces, pues la verdad es que yo he tenido experiencia a lo largo de estos últimos años. Sin embargo, no dejo de aprender y pues ahí en un mensaje les acabo de publicar cuál ha sido mi experiencia del comercio electrónico. Les voy a platicar un poquito de cómo le hice para vender esos productos, pero quiero que pues ahorita tomen nota de qué hago yo, cuál es mi proceso general para pues desarrollar todo el posicionamiento de un producto o un servicio. Y si te quedas hasta el final del video, te voy a decir cómo es que vendí esos productos, cómo es que, cómo le hice para vender eso que acabo de escribir en los comentarios. Y así como que te quedes al final de la televisión, porque a veces entramos y luego ya no salimos, pero lo importante es que tú pues te lleves un valor agregado el día de hoy. Bueno, para vender cualquier producto, para vender cualquier servicio, lo primero que quiero que anotes en una libreta o en tu teléfono donde puedas, es crear una historia. ¿Cómo creas una historia? Y esto me hace mucha referencia, por ejemplo, cuando, no sé si pues alguna vez tuviste caricaturas o algún programa favorito, ¿qué pasaba? Había un inicio, estaban los buenos, estaban los malos y había una secuencia. La secuencia a ti te hacía esperar el siguiente capítulo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer definitivamente para que tú puedas posicionar un producto o un servicio? Es generar una expectativa de qué viene después. Y a eso yo le llamo historia. La historia es aquello con lo que tú sales a redes sociales, a este mundo de internet, a decirles, Hola, pues hoy inicio mi negocio de venta de sillas reclinables. Hoy salgo y voy a promover mis servicios de carpintería para la creación de escritorios. Entonces, ¿a qué voy? Que tú debes de estar como creando esa expectativa. Y, por ejemplo, en tu audiencia, decirles, pues ahora en mi proyecto de creación de sillas, vamos a hablar en la siguiente sesión, de cómo hacemos sillas de plástico, o cómo hacemos sillas de madera, o cómo hacemos sillas de espuma, ¿no? O esponja. Entonces, aquí la clave está en que tú puedas generar esa como audiencia. Ahora, tu audiencia, de alguna manera, pues son tus seguidores, tus familiares, todas las personas que creen en ti, que se les hace atractivo lo que tú ofreces, o que simplemente les caes bien. Porque al final, yo me he dado cuenta que muchas veces la gente compra, no tanto como que sea un gran producto, sino porque te cae bien la persona a quien sigues. Entonces, pues eso es algo muy importante, porque pues tú, más que un producto, un servicio, le estás dando, literal, entretenimiento, y ellos se sienten identificados contigo, porque están viendo tu ejemplo para saber cómo lo hiciste tú, y saber también qué sigue, ¿no? O sea, si hoy saleste con sillas de un tipo, a lo mejor le dices dentro de dos, tres meses, hoy vamos a ser una silla gamer, ¿no? Que son estas sillas grandes, sofisticadas, bonitas. Pero lo importante es eso, que tú estés generándole a tu audiencia esa sensación de que estás desarrollándote, de que estás creciendo. El siguiente punto que quiero que anotes es valor. ¿Y cómo es generar valor? Fíjense que ayer estaba platicando con un amigo, y también fue mi cliente, y vamos a retomar todo lo que hacemos en cuanto a asesoría, y a él le gusta tomar fotos. Entonces, él de alguna manera, pues, con lo de la caída de los eventos públicos por la contingencia, pues resultó que, este, pues no estaba vendiendo sus servicios tanto como antes. Pero, ¿qué pasó? Que muchos están creando sus negocios por internet, y de usar a él, se dedica a sacar fotos y a sacar video para lo que es comercio electrónico. Entonces, en su caso particular, yo le dije, pues, empieza a crear una historia, crea un grupo en Facebook y empieza a hablar de cómo te ha ido, qué estás haciendo. Después de eso, vas a enseñarle a tu audiencia cómo haces tú tu trabajo, y entonces ahí generas valor. Recuerden, punto número uno, creas una historia. Punto número dos, creas valor. Crear valor significa que tú le vas a enseñar a la gente cómo haces tú las cosas, o cómo pueden hacerlo ellos mismos, pero la idea es que puedan llevarse algo nutritivo por ver tu video, por ver tus imágenes, porque al final se siente a gusto, se siente convencido de que tú eres como la posible solución a problemas presentes, o a problemas futuros, o la solución a situaciones, pues, a lo mejor como de incertidumbre. Pero sí es importante que tú vayas construyendo eso. ¿Cómo generas valor? Regalando algo. Puede ser, este, pues, una clase, una asesoría, una llamada, algo que no cueste. Pero, ojo, ese valor, pues, te los va a hacer sentir que, pues, es real lo que haces. Y dos, un ligero compromiso de que si un día sacas algo oficial o vendible, pues, ellos puedan tener la certeza de que ya lo probaron, pero, pues, aún, pues, no, no, aunque no lo han consumido o comprado, pero saber que es de buena calidad. Y eso nos lleva al punto tres, que es, tres, crear un demo. ¿Cómo creas un demo? El demo es no tanto como una probadita, sino es algo formal de cómo sería tu producto o tu servicio. Por ejemplo, yo lo que hago es, en los servicios de consultoría, es decirles, ¿sabes qué? Vamos a tener una sesión o una clase gratuita. Entonces, la gente se queda, pues, bueno. O sea, no es como una llamada ocasional o una conexión, este, casual. Sino más bien es algo formal, pero que es gratis. Es como el famoso demo. O como en algunas empresas de streaming, te dan gratis un mes o te dan gratis, este, 15 días. Pon el objetivo de que tú pruebes. Y entonces, ahí tienes tu demo y tu demo te va a permitir experimentar la, ahora sí que, vuelvo a decirlo, la experiencia de qué se siente estar adentro del servicio o del producto. En el caso de los productos, es un poquito más difícil porque, pues, en el ejemplo que te citaba de la persona que quiere vender sillas, no puede mandarle una silla, a menos de que se la pueda prestar unos días. Eso sería que lo platicáramos con los diversos servicios o productos que vendes. Pero es muy probable que, que cambie mucho la cosa dependiendo qué producto o servicio estás dando. Porque, por ejemplo, no sé, alguien que corta cabello, pues, no podría darte un corte gratis. O tal vez sí, dependiendo de su situación económica. O a lo mejor, este, más que un corte, a lo mejor un lavado de cabello o una asesoría de look. O sea, algo que no implique, digamos, un desgaste económico, pero que no sea tampoco informal, sino que sea un demo. Pero bueno, creo que hasta este punto puedes entenderlo. Si no, pues, escríbeme o nos contactamos. El siguiente punto que yo quiero compartirte es que, aparte de crear un demo, ya también tengas como listo como los precios de ya el producto final o el producto que vas a entregar. Y para esto, pues, obviamente, por ejemplo, en mi demo, este, te damos, te doy una clase gratis y hay una asesoría. Y ahí te hacemos un análisis de tu situación actual de tu negocio. Y entonces, ahí mismo salen, como el, digamos, análisis, sale el diagnóstico y salen los resultados de cómo andas. Y entonces, eso te permite a ti saber cómo estás para poder tomar acciones nuevas para cambiar tu situación actual. Por ejemplo, en las empresas, la mayoría se adolecen de su posicionamiento de marketing, de su marca, de sus ventas, también en la parte de financiera, en la parte de su situación económica. Están también padeciendo de cuestiones de recursos humanos, en sus manejos de inventarios, en su logística y también en el producto. No lo diseñaron bien, no lo hicieron bien, no lo entregan bien, el servicio. Es decir, son infinidad de cosas, pero es hasta que yo se los muestro en un algo gratis, en un demo, ya puedo decirles, ok, hay un producto que a ti te puede servir. Y el producto es mi consultoría en negocios electrónicos, mi asesoría en e-commerce, mi curso de empresas rentables, mi curso de ventas, mi curso de finanzas, mi curso de automatización en procesos administrativos. Y entonces ya da la solución y así es como viene a reducir como que ya el producto en sí, la venta. Pero acuérdate de tener precios accesibles, promociones y también pues está como que modalidad o facilidad para poderles facturar, para poderles dar notas, para poder tener todo listo. El cobro con tarjeta, el pago por internet, diversas cuestiones, pero ya tiene que ver con el producto. Y finalmente, ya que cerraste todo el proceso, ahora viene el tema de las referencias. ¿Qué es esto de referencias? Que ya el cliente pasó por todo el proceso, ¿no? Que te comentaba la historia, te vio, te conoció, te sigue y sabe quién eres y entonces estás pendiente. El valor, ya le generaste valor, ya le enseñaste a hacer algo, ya le diste consejos y entonces él se nutre de ti. Posteriormente a eso viene el demo y el demo es como la demostración de cómo puede ser el servicio o el producto. A lo mejor se lo prestas un tiempo, que lo vea o le das una clase gratis o le das un demo de 30 días, dependiendo de tus características. Posteriormente a eso ya viene la invitación a que consuma el producto, a que consuma el servicio. Viene el cierre y entonces ya que cerró, vienen las referencias que es decirle, oye mira, tú disfrutaste de esto. ¿Conoces a alguien más que le pueda interesar este tipo de servicio, este tipo de producto? Entonces ahí normalmente se reservan porque dicen, bueno, es que es mío, ¿no? A veces es como un egoísmo natural de las personas que dicen, es que es mi asesor, es que es mi producto y no quiero que nadie más lo tenga. Pero si tú te esfuerzas en desarrollar una nueva estrategia para decirle, oye, es que a ti te voy a dar o un bono o un cupón de descuento por si tú me presentas a alguien más o una comisión incluso, inclusive una comisión. Pero depende mucho de qué tanta habilidad tú tengas para que el cliente te pueda compartir de sus contactos. Pero obviamente porque le diste un buen servicio. Si le diste un mal servicio, pues mejor ni le muevas porque nada más te va a echar tierra con otros clientes. Entonces, a partir de estos puntos que, pues sí me gustaría que tú pudieras, este, pues practicar o memorizar, ¿no? Número uno, las historias. Crear una historia, crear una secuencia en donde tu público te va siguiendo. Dos, crear valor, darles algo nutritivo, cómo hacer algo, cómo aprender algo, tips, consejos. Dos, tres, hacerles un demo del producto o el servicio, 30 días o una presentación o algo que les haga sentir que están disfrutando de algo similar a cómo contratarían, como una clase muestra o un asesorio gratuito. El siguiente es el producto y el producto como tal ya es el concepto, el negocio, tu servicio ya en forma, ya es una venta. Y ahí debes de tener listos los precios, la forma de cobro, la forma de entrega, todo bien armado. Te digo, si quieres, pues lo platicamos, te ayuda a desarrollarlo. Y finalmente las referencias. O sea, ya lo disfrutó, ya está contento, entonces le dices si a alguien más le gustaría disfrutar de este tipo de beneficios. Entonces, pues eso es como que lo que te quiero compartir en cuanto a lo teórico. Y te había dicho al principio del video que si te quedabas, te iba a decir cómo le hice para vender, pues estas cuestiones que escribí en el, digamos, la conversación de este video. Y pues, ahora sí que para los que se quedaron al final, les voy a platicar cómo le hice para vender. Primero, el software financiero. El software financiero, más de cuenta que yo estaba en la uni y cuando terminó la uni, bueno, durante la universidad, desarrollamos como plantillas de Excel. Por dispersas cosas, ¿no? Las plantillas de Excel eran para calcular ingresos, para calcular utilidades, gastos. Y para mí, pues era no tan complicado porque ya en la prepa había estudiado, este, computación. Buenos días, Manuel Beristain. Te mando un abrazo, amigo. Aquí estamos, dándole duro. Queremos compartir con toda la audience y con todos los, este, los mentoreados, toda la gente que sigue este, este, esta página de Facebook. Y como les comentaba, yo estuve en la prepa, fui técnico en computación y entonces ya traía un, como, expertise de cómo programar y eso. Entonces, lo que hice fue, este, pues desarrollarlo, pero en una plantilla de Excel para las finanzas y los negocios. Entonces, ¿qué agarré? Pues agarré y publiqué en Mercado Libre y puse ahí software financiero, este, se le llama proyecciones financieras. Una plantilla de Excel y lo vendí, al principio la vendí a 50 pesos. Y entonces, este, aunque no lo crean, era muy, 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 muy barato. Pero la verdad es que mi intención con productos tan pequeños y digitales es vender muchos. Entonces, sí vendí unos 3, 4, este, eso me dio pie a otros clientes que me decían, oye, está padrísimo, pero ahora yo creo que me hagas uno para mi propio negocio. Entonces, eso me ayudó, fíjense, cómo, cómo fue tan interesante que yo vendí algo barato, pero valioso en Mercado Libre, que era una plantilla de Excel. Y ahí está, alguien lo compró, alguien lo escuchó y me dijo, oye, yo también soy de Puebla, quiero ir para allá, quiero conocerte, quiero que me enseñes qué haces. Entonces, coincidió, le hice 2, 3, este, plantillas, pagó, felices todos. Posterior a eso, conocí gente que estudiaba maestría, yo todavía estaba en la licenciatura, no había terminado la licenciatura y él estaba en la maestría. Y me pidió que le ayudara para algunas cosas que tenía que ser de sus proyectos. Y en ese momento, yo me di cuenta del valor tan importante que tenían este tipo de archivos. Y se me hizo súper, súper padre porque fue la vez que esta plantilla, que al principio que valía 50 pesos, en ese momento llegó a valer 1,500 pesos. Pero, ¿por qué? No por la plantilla de Excel, sino por el valor que le daba al beneficiario, a la persona. Entonces, esa plantilla de Excel después evolucionó y ahora ya es un súper, súper, mega, mega archivo que, pues ya cuesta, yo digo que como unos 5,000 pesos. Pero, no le he sacado todo el jugo porque al final no me ha permitido automatizarlo. Pero, siempre que lo publico, alguien lo compra, pero empieza con preguntas y cuando le digo que le cuesta más porque es una asesoría más especializada, pues ahí como que se desaniman. Pero, ese archivo, pues ahí anda y si gustan, pues mándenme un correo y se los puedo compartir, no hay problema. Pero, la verdad es que les van a surgir dudas y ahí es cuando era como mi demo, ¿no? Yo puse un demo y la gente decía, órale, me late y entonces aparte de eso venían a mí y me buscaban para poder hacer algo más extendido. Pero, bueno, así vendí las, el software financiero, después estuve vendiendo servicios de consultoría después de que surgía el tema de la, de esto de los archivos. Porque, pues yo tenía que salir al mercado a vender estos servicios de consultoría. Pero, obviamente, pues lo primero que hacía era, este, publicar en Facebook, no sé, este, crea tu marca personal y vende internet y así. En internet, eso, eso generó como de, oye, quiero saber más. Pero, pues también, yo ya llevaba unos dos, tres años en YouTube. Y entonces, mis videos de YouTube subían y subían y subían y la gente que me conocía, pues decía, órale, hace cosas padres Marco, pero, pero, ¿cómo le hacemos? Para que me lo haga personalmente a mí, todo ese concepto de marketing de, de, para mi negocio. Entonces, la persona me contacta por Instagram y me dice, oye Marco, ayúdame, quiero hacer esto, quiero hacer esto. Entonces, actualmente sigo, sigo, sigo todavía con, 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 con un seguimiento para esta, para esta empresa, esta de cliente. Pero todo empezó subiendo un video en YouTube. Entonces, a lo mejor, eh, de repente, tú vas a ver videos como, como este en esta página. Y vas a decir, oye, pero ¿para qué lo hacen, no? Pues, ¿qué ganan? Pues es que al final vas generando posicionamiento, vas generando confianza. Y así como en el anterior video, varios escribieron y varios preguntaron y varios estuvieron ahí, inclusive me agregaron al Facebook. Así se va generando un, un cúmulo. Estaría padre hablar más sobre esto, pero ahorita, pues sí quiero como que dejarlos con la incertidumbre para que en el siguiente video se quede. Pero déjense cuenta que todo es, 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 vuelve a lo mismo. Entonces, crear una historia, creas valor, das un demo, una probadita de cómo funciona y después viene el producto en sí y referencias. Para lo cual, pues siempre sugiero, ¿no? Pues debes de tener un mentor o un, alguien que te ayude a desarrollarlo porque, pues, son, es mucha información y desarrollarla de golpe es algo complicado. Pero, pues, para eso estoy, para ayudarte, está Manuel, gente preparante, gente capacitada, gente que ha estado años, años, literal, en el mercado, dando asesorías. Y, pues, bueno, el tiempo no nos beneficia mucho porque, pues, igual, ya viene el siguiente o exponente. Pero, lo que sí quiero platicarte a lo mejor, este, Manuel estuvo conmigo vendiendo también lo de los teléfonos celulares. Esa es una historia súper increíble, pero yo creo que vamos a tomar tiempo para hablar de, de este tipo de productos. Porque son historias interesantes, son apasionantes. Ahorita, realmente me estoy enfocando mucho en el comercio electrónico. Estoy, estoy creando, bueno, hay un grupo en el cual, este, pues, más adelante les voy a platicar de qué se trata. Pero, es, es el, el conjunto de, de gente que le gusta el comercio electrónico, que quiere aprender comercio electrónico, que tiene una empresa de comercio electrónico, que quiere poner una empresa de comercio electrónico. Y que yo les enseño a hacerlo porque yo ya hago comercio electrónico. Entonces, eh, no quiero, digamos, dejarlos a medias, pero podríamos hablar más adelante de eso, ¿no? Quiero que estén al pendiente, quiero que estén, eh, pues, muy, muy, este, eh, digamos, pues, eh, a la expectativa. Sí, gracias Manuel. Manuel me comenta que hay tiempo, que hay todo. El detalle es que yo, pues, a las 10 tengo que seguir haciendo algunas cosas. El tiempo es muy valioso, me encantaría. Yo creo que, si no, si todo sale bien el jueves, ando por acá. Pero sí, sí quiero como que, que dejarles esa, esa, esa huella, ¿no? Dejarles esa, esa sensación de que, de que esto que estamos compartiendo es muy valioso. Y no, y que no lo vean así como de, ay, pues, este, ya se van a poner a vender. No. Esto es de la realidad, de cómo funciona. Y a lo mejor sí somos muy insistentes. Y, y lo vamos a hacer, ¿por qué? Porque al final, digamos, en una educación promedio, te pasas unos 20 años en la escuela y al, y la riegas. Ahora imagínate, cuando quieres hacer comercio, cuando quieres hacer cosas en internet, pues, necesitas que diarios les estén diciendo y diciendo y diciendo, porque si no, no cambia el chip. Pero, pues, les agradezco mucho. Eh, voy a disciplinarme para poder empezar un poquito antes, para poder tener más tiempo, compartirles más. Pero, pero de igual manera, están abiertos los canales por si alguien quiere, pues, que le explique a lo mejor cómo se vende software financiero, cómo se vende lo de las placas, circuitos, la electrónica, la consultoría, las, los cursos de ventas, de marketing, de finanzas, los teléfonos celulares que Manuel también ya le dio durísimo, le pegó con VAT. Y, y bueno, también, este, cómo, cómo vender trofeos. Estuvimos vendiendo trofeos, artículos deportivos, cajas, inclusive, pues, también, este, pues, estoy por, estoy grabando, estoy escribiendo música y a la par estoy escribiendo un libro de todo esto. Entonces, se va a vender, pero antes está la historia. Pero bueno, retomo los cinco puntos que hoy platicamos, que fue, eh, número uno, debes de crear una historia para poder vender. Debes de tener y crear valor. Debes desarrollar un demo, que son 30, 15 días, o una clase muestra, o el producto que lo, que lo palpen, ¿no? El siguiente es el producto en sí, que tiene, prepara precios, promociones, formas de entrega, sé puntual, sé congruente, si ofreces o prometes algo, cumple. Y, finalmente, referencias, referidos. Los famosos referidos, y Manuel sabe mucho de esto, ¿no? Este, Manuel Bristain, eh, un vendedor, un berraco, como dicen en, en Colombia, ¿no? Referidos, referidos, persona, aquí es un excelente, internet es un excelente lugar para crear referidos, ¿no? Oye, no sabes quién, te gustaría, ayer platicaba con la persona que les decía de la fotografía, me dice, es que esta empresa quiere su página de internet. Y, entonces, ya salió un referido de un cliente que ya tenía. Pero, bueno, por mi parte es todo. Les digo, no es que no quiera quedarme más, sino, pues, tenemos más actividades más adelante y ya las 10 empieza. Entonces, pues, les agradezco mucho, les mando un abrazo, por favor. Usen el cubrebocas, cuídense, eh, sean prudentes. Entonces, eh, yo sé que ya el semáforo va a pasar al siguiente color, pero, pues, lo importante es que no, no, no salgamos como locos a, a los centros comerciales o a lugares públicos. No hay necesidad. O sea, ya estuvimos varios días adentro. No te estoy diciendo que te quedes todavía ahí, pero que seas prudente, por favor, porque está esta cañón, eh, está en, está cañón, los picos de contagio, está cañón, toda esta situación. Entonces, cuídate, sé prudente y, pues, continúa aprendiendo online porque al final no sabemos ni cuándo venga alguna otra situación como de estas de estar en contingencia. Y al final, pues, este, el comercio electrónico reduce los costos. O sea, no necesitas un local, no necesitas una gran promoción o publicidad. Hay muchos medios que te pueden hacer cuestiones gratuitas y véanlo, véanlo los casos. O sea, a mí me sorprende cómo hay en vivos donde están mostrando la ropita, están mostrando, o sea, están mostrando los productos de la ropita, no la ropita. Están mostrando todo para que tú puedas vender, ¿no? Entonces, pues, hazlo, eh, te invito a que lo, a que tú te animes y, pues, estamos para servirte, está esta página y, pues, también, tú, si nos buscas, nos los encuentras. Muchas gracias. Hasta luego.